Esta semana he tenido oportunidad de asistir a uno de los entrenamientos de Sergio Sánchez, que es un deportista gastistarra que practica kickboxing, que tiene una trayectoria espectacular con numerosos títulos y que este mismo sábado, hoy 19, a la noche va a disputar el campeonato del mundo de kickboxing en el frontón Vizcaya de Bilbao. Sergio es una persona muy reconocida en países tan importantes como Japón, donde es una estrella del deporte y sin embargo, muchas veces, curiosamente aquí, en su ciudad natal, no nos damos cuenta que entrena a diario en este gimnasio de K2 en el sur de Vitoria-Gasteiz y que además lleva el buen nombre de Vitoria por todo el mundo. Así que peras, Gaur Arratzaldeán, Sorte Onizán, Zurekin Gaudés, Sergio, eta Aurela Chapeldun.